Problema 4. La eficiencia de un trabajador está expresada como un porcentaje Por ejemplo, si la eficiencia de un obrero en un momento particular está dada como 70% Entonces esto indica que el trabajador se está desempeñando a un 70% de su potencial máximo Suponga que E porcentaje es la eficiencia de un trabajador a las 10 horas después de iniciar su trabajo Y que la tasa a la que E cambia es 35 menos 8 por 100 por hora Si la eficiencia del trabajador es de 81% después de trabajar 3 horas, estas son las condiciones iniciales Determine su eficiencia después de haber trabajado a 4 horas y b 8 horas Aquí en el enunciado del problema nos están dando la tasa con la que E cambia Esto es la derivada de E respecto al tiempo Y esta es la fórmula Esto es E' es igual a 35 menos 8t Para poder contestar estas preguntas A partir de Tener la derivada de la función E respecto al tiempo T Hay que hallar La función E Y esto se hace Aplicando la integral indefinida Para hallar esa función Que es la antiderivada de esta otra función Voy a desarrollar la solución de este ejercicio Mediante esta pizarra Entonces como tenemos aquí que la tasa a la que E cambia es De 35 menos 8t Ya nos están dando la primera derivada de E respecto a T La escribimos por aquí E' de T Es igual Yo lo voy a ordenar de esta forma Menos 8t Más 35 La función E se obtiene a partir de su derivada Integrando en ambos lados La integral del miembro izquierdo Pues queda E de T Igual A la integral del miembro derecho Menos 8t O sea la integral de menos 8t Más 35 Más 35 Respecto A la variable de integración T Aquí en el miembro de beta tenemos la integral de una suma Entonces aplicando la propiedad de la región T Integramos primero este término y luego este término así que e de t es igual a aquí está integral, utilizamos la regla de la potencia al exponente que aquí es 1 le sumamos la unidad entonces nos va a dar 1 más 1 es 2 y ese 2 pasa a dividir al coeficiente y 8 dividido 2 es igual a 4 entonces nos va a quedar menos 4t al cuadrado más y la antiderivada de esta constante es igual a la constante por la variable de integración t y se adiciona la constante de integración c esta es la función que nos va a permitir calcular la eficiencia de este obrero en el tiempo t y observamos que esta es una familia de soluciones necesitamos mediante alguna condición inicial determinar el valor de la constante aquí tenemos esa condición inicial si la eficiencia del trabajador es de 81% después de trabajar las horas entonces cuando t vale 3 e es igual a 81 así que menos 4 por 3 al cuadrado más 35 35 por 3 más e debe de ser igual a 81 aquí tenemos 3 al cuadrado es 9 por menos 4 menos 36 escribamos menos 36 más 35 por 5 igual a 105 más e igual a 81 105 menos 36 es igual a 69 y 81 menos 69 es igual a 12 por lo tanto el valor de la constante c es 12 que luego lo sustituimos aquí en la función e en la fórmula de la función e y vamos a obtener la función que estamos buscando esto es la función particular que nos va a permitir calcular la eficiencia de este obrero en el tiempo t en medio y en hora entonces queda e de t igual a menos 4t al cuadrado más 35t más 12 el problema pide que hallemos la eficiencia después de haber trabajado 4 horas vamos a calcular e de 4 hagámoslo por acá arriba e de 4 es igual a menos 4 por 4 al cuadrado estamos cambiando la t por su valor numérico de 4 para ver cuánto vale la función e cuando la t vale 4 4 por 4 es 16 por 4 es 64 y aquí tenemos 35 por 4 que es igual a 140 más 12 es 152 y 152 menos 64 es igual a 88 esto es después de haber trabajado 4 horas el trabajador adquiere una eficiencia del 88% ahora hay que calcular la eficiencia de este mismo obrero a las 8 horas esto es cuando t vale 8 entonces r8 es igual a menos 4 por 8 al cuadrado más 35 por 8 y más 12 así que a las 8 horas la eficiencia de este trabajador va a ser la siguiente aquí tenemos 35 por 8 es igual a 280 y 280 más 12 es igual a 292 y 8 al cuadrado da 64 por menos 4 igual a menos 256 292 menos 256 es igual a 36 así que a las 8 horas este trabajador tiene una eficiencia del 36% como se puede observar ha disminuido aquí concluye la solución de lo que se pide para este problema sin embargo yo voy a analizar un poquito más voy a hacer la gráfica y voy a mirar donde sucede el máximo para saber en qué tiempo el trabajador adquiere su elección de esa marcha eso lo voy a hacer en el programa MAPLE entonces en MAPLE voy a hacer la gráfica de la función E cuya fórmula es menos 4 T al cuadrado más 35 T más 12 esta es la gráfica de E respecto a T la porción más importante de esta gráfica para el problema que estamos resolviendo es esta de aquí ahí se puede observar que el máximo que se obtiene para esta función está entre 4 y 5 horas y nunca alcanza el 100% ya no llega ni al 90% aquí tenemos la derivada de esta función que es 35 menos 8 T esa primera derivada es 0 cuando T vale 35 octavos y 35 octavos de hora es equivalente a 4 horas 22 minutos y 30 segundos este es el tiempo en el que este obrero obtiene la mayor eficiencia en su trabajo aquí en MAPLE también vamos a también se puede escribir la función y obtener valores particulares de esa función para un T cualquiera en este caso vamos a mirar cuando T vale 4 y T vale 8 a ver si coincide con lo que yo ya encontré escribamos aquí la función más 35 T más 12 entonces calculemos la función cuando T es igual a 4 y recuerden que a nosotros nos dio 88 eso y ahora cuando T vale 8 nos dio 36 y vamos a calcularla cuando T vale 35 octavos o sea para conocer el máximo de eficiencia coloquemosle el puntico para que nos dé la aproximación de y es de aproximadamente 88.6% esa es la eficiencia máxima que va a obtener este obrero de acuerdo a este estudio bueno este problema recuerden que la respuesta es que después de haber trabajado 4 horas la eficiencia del trabajador es del 88% y después de haber trabajado 8 horas la eficiencia del trabajador es del 36% así concluye la solución de este problema hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender que la respuesta es que la respuesta es